Bienvenidos a un nuevo video, tipos de fracciones. Recordemos que la fracción está dada como numerador sobre denominador. Primero, propias, la que tiene el numerador menor que el denominador. Observemos estas dos fracciones. El numerador, 2 partido 3, va a ser menor, 5 partido 7, el numerador es menor. Segundo, fracción impropia, la que tiene numerador mayor que el denominador. Observemos estos dos modelos, 10 partido 3 y 8 partido 5. En ambos el numerador es mayor. Tercero, fracciones aparentes o enteras. Son las que tienen el numerador y el denominador iguales. Es decir, un número dividido por sí mismo en la unidad, 15 dividido 15, 1. Cuarto, las fracciones mixtas. Las mixtas son las que tienen entero y fraccionario. Entero y fraccionario. Observemos lo siguiente. Si tengo esta fracción, 4 partido 3, en A vamos a sacar la lupa. El numerador es mayor que el denominador, entonces es una fracción impropia. Si realizamos la división en B, quedaría 4 dividido 3, 1 por 3, 3, a 4, 1. Observemos que le hice la misma seña a estos números. Recuerden que este es el dividendo, divisor, bien chulo, cociente, engancho 1 y residuo 1 en punto. Para qué le hicimos la misma seña, para ubicarla como un mixto. Entonces, el cociente, 1, el numerador es el residuo y el denominador es el divisor. Quinto, decir 4 tercios, equivale a decir 1 por 1 tercio, expresado como un número mixto. Donde 1 es el entero y el racional, el cubo, es 1 tercio. Quinto, homogéneas. Los denominadores son iguales. Entonces, siempre que hablemos de homogéneas o de heterogéneas, vamos a comparar las fracciones. Entonces decimos, 9 cuartos y 5 cuartos. Si yo los comparo, tienen el mismo denominador, es homogénea. 7 medios y 3 medios, si lo comparamos, tienen el mismo denominador, 2. Sexto, heterogéneas. Diferente denominador. También hablamos de una comparación entre fracciones. 10 partido 3 y 5 partido 2. Observemos que los denominadores son diferentes, por eso se le hizo una seña diferente. 8 partido 7 y 9 partido 5. El denominador es diferente, por eso se le hizo una seña diferente. 7 fracciones complejas. Observemos la lupa. Las fracciones complejas pueden ser de esta forma. En el numerador una fracción, en el denominador una fracción, numerador un entero, denominador fracción, numerador fracción, denominador entero, numerador y denominador mixta, numerador fracción, denominador mixta, numerador mixta, denominador entero. 8. Fracción irreducible es aquella que no se puede reducir más, no se puede simplificar 5 partido 12, 8 partido 13 9. Fracción integrante El nominador es 1 Observemos estos dos modelos 10. Decimal es aquella que tiene el denominador 1 seguido de ceros Ejemplo, 1 partido 10 15 partido 100 11. Decimal exacta Observemos esta forma 3 partido 5, 1 partido 2 Si sacamos la lupa en A podemos decir lo siguiente 3 dividido 5 El 5 en el 3, 0 al cociente, no está Coma, agrego un 0 6 por 5 es 30, 30 es 0 Ahí es donde decimos que el decimal es exacto Porque el residuo es 0 Si observamos el modelo P 1 dividido 2, el 2 en el 1 no está, 0 al cociente, agregamos la coma y agregamos un 0 5 por 2, 10 a 10, 0 5 por 2, 10 a 10, 0 Residuo 0 División exacta 12. Decimal inexacto Observemos el modelo C 4 partido 3 4 dividido 3 El 3 en el 4, una vez 3 por 1 3 a 4, 1 Coma, agregamos un 0 3 por 3, 9 a 10, 1 Observemos que el residuo sigue siendo 1 Entonces el cociente sigue expandiéndose indefinidamente 3, 3, 3 Decimal inexacta Lo mismo pasaría con el caso de 5 sextos Entonces tenemos la división El 6 en el 5, 0 veces, coma, agrega un 0 8 por 6, 48 a 50, 2 Agrega un 0 3 por 6, 18 a 22 Y observemos que el residuo siempre va a existir Y el cociente siempre nos va a quedar en términos de 3 Se prolonga indefinidamente Entonces, tanto el numeral C como el numeral D Es un decimal inexacto 12.1 Decimal inexacta periódica Si observamos la lupa, tenemos lo siguiente Período Es una cifra o grupo de cifras Que se repiten indefinidamente en el mismo orden Observemos lo siguiente 1 partido 3 Si realizamos esta división Si realizamos esta división Nos daría 0,3333 ¿Quién es el número que se repite? El 3 Entonces decimos que es de periodo 3 0,1212 ¿Cuál es el que se repite? Se repite el 12 Entonces decimos que es de periodo 12 La otra nota es periódica pura Este concepto con que tiene que ver El periodo comienza en las décimas Observemos el siguiente modelo 0,333 0,333 Recordemos que esta es Décimas, centésimas, milésimas Empieza en las décimas Se repite El periodo donde empieza En las décimas Porque me dice es Una cifra o un grupo Aquí me está manejando el grupo de cifras 12 12 Se repite Mientras que en este Tenemos 0,52323 Las décimas ¿Qué es? 5 Y aquí arranca en centésimas 23 23 Entonces esta no corresponde a periódica pura En el otro numeral es el 12.2 Decimal inexacta mixta Observemos este decimal 0,872 El periodo no empieza en las décimas Porque las décimas es 8 Empieza en las centésimas En este grupo 0,7272 Por eso pertenece a inexacta mixta Y no pertenece a la pura Lo mismo pasa con el ejemplo anterior Que habíamos manejado Y el numeral 12.3 Decimal inexacta No periódica Corresponde a expresiones Como estas El número E Neperiano 2,718281 Y sigue Indefinidamente Observemos que No hay una repetición No hay una repetición De esta manera O de esta manera Para esa clasificación Lo mismo pasaría con Pi 3,1450 3,14159265 Que nosotros Lo aproximamos a 3,1416 Pero este es el número real Que sigue indefinidamente Con esto Hemos terminado Los tipos de fracciones Espero que te haya quedado claro Comparte la información Y hasta una próxima oportunidad Y hasta una próxima oportunidad